Se lanza a por la pelota, balón raso al hueco, le pega el balón ¡Gol! Si no lo veo, no lo creo Espera, no, no, es fuera de juego, lo acaba de señalar el árbitro No está muy contento, ¿no? Cuando ya pensaba solo en celebrar el gol, vio la bandera levantada por fuera de juego Gol que no sube al marcador y se reanuda ya el juego